¡Oasis! ¡Oasis! Yo que vengo de un país, de la tierra del guaraní, soy la silla del interior, sencillito es mi corazón. Soy hermano del curupí, soy pariente del guaraní, si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco todo de mí. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, si escuchan los apucaí, suena un chamamén, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, si escuchan los apucaí, suena un chamamén, vamos a bailar. ¡Arriba! 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 Soy mi mano abriéndola, si la llega a necesitar. Soy hermano del curupí, soy el hombre del guaraní, si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco todo de mí. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, si escuchan los apucaí, suena un chamamén, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, si escuchan los apucaí, suena un chamamén, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, si escuchan los apucaí, suena un chamamén, vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear, si escuchan los apucaí, suena un chamamén, vamos a bailar. ¡Seguimos con lo nuestro! ¡A mi miro de campo, su etana pudorosa! Florcita de horizonte, artigo mi canción Para esa tartaneta, oh niña candorosa Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, yo mucho que te quiero Quisiera que tú sepas, es un igual amor Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro Y encuentro en esta tierra, otra castiza flor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!